Hay a veces no... Roberto Bataglino, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, fantástico. ¿Pudiste descansar anoche? ¿Vos sabés que una de las claves para descansar es no cenar mucho? O mucho, sí. No cenar tarde, no cenar mucho, es liviano y demás. Yo incumplí todas esas reglas. Tengo datos, tengo así, trascendidos, versiones, rumores que indican que la ingesta de carne tuya fue abundante. No, no, no. Fue... Comiste carne... Más que otros días, porque era... Entraste a las ensaladas que daba calambre, comiste fiambre... Sí, eso también. Siente todo mal. Sí, y tarde mucho y después hace un calor insoportable. No, es bárbaro. No, vos sabés que, en serio, estar afuera a la una de la mañana y que el aire sea prácticamente irrespirable, es una cosa rara, extraña, que se da en algunas zonas del trópico, ¿no? Bueno, reapareció la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con una serie de anuncios que tienen una importancia, en un día que fue muy importante, porque más allá del simbolismo político de la reaparección de Cristina, la decisión política del gobierno de permitir la máxima devaluación en un solo día, en 12 años, es una señal muy clara de los tiempos que están corriendo y, obviamente, no hubo una alusión directa de la presidenta, pero sí puede interpretarse a través de algunas medidas, algunos mensajes que la presidenta está mandando sobre esto. Y el mensaje central, el anuncio central de la presidenta fue este plan que se llama Progresar, que está apuntado a la denominada generación Nini, los jóvenes entre 18 y 24 años que no estudian ni trabajan y que se calculan son un millón y medio. El propio presidente ayer lo decía en su discurso, hay un millón y medio de un segmento de una población de 5 millones, más o menos se calcula que hay jóvenes de 18 o 24 años, son 5 millones en la Argentina. De esos 5 millones, un millón y medio no estudian ni trabajan. Una, no solo una deuda social, sino un condicionamiento y amenaza al futuro del país muy grave, muy severo, que impide pensar en planes de desarrollo, desarrollo equilibrado, equitativo y demás a largo plazo, con una cantidad de población tan importante alejada de los sistemas más elementales. O sea, ni se están formando ni están teniendo un trabajo formal que les permita, bueno, tener ingresos, que poder sostenerse ellos y su familia y demás. Pero por otro lado van de la mano, digamos, la capacitación a través del estudio con el trabajo después. Bueno, y son 600 pesos que deberán luego, para recibirlos, presentar que están en cualquier sistema de educación formal, estudiando, completando el secundario, el primario, ingresando a alguna universidad, haciendo algún tipo de capacitación para familias, jóvenes que pertenezcan a familias, que tengan ingresos de menos de 3.600 pesos. El dato importante es que el gobierno, que no había reconocido este fenómeno, que lo había minimizado, que había, que cada vez que hubo un señalamiento por parte de distintas ONG, universidades, institutos, dirigentes, opositores y demás, que estudien en la ley de este fenómeno de la pobreza en la Argentina, el gobierno había mirado para otro lado, y lo que terminó haciendo ayer la presidenta, más allá del tema de recuperar iniciativa política, de mostrarse extendida y cuestionar a los medios, pero lo que terminó haciendo, Cristina, es reconocer que en la Argentina hay un millón y medio de jóvenes que no estudian ni trabajan, y ese es un dato grave y preocupante, y por cierto central, más allá del tema de la discusión de las responsabilidades. Ella usó la frase, son los hijos del neoliberalismo, para decir, bueno, culpa de las políticas de los noventa, tenemos esta generación. Y es interesante este proceso que hacen casi todos los gobernantes, que el neoliberalismo lo ha hecho, por cierto, al extremo, como casi todas las cosas que hace el gobierno, o sea, donde hacen más o menos lo mismo que los otros, pero mucho más, con mucho más acentuadas las decisiones, ¿no? Y en este caso, fíjate vos, que ya el reparto de culpa es cada vez más, o sea, pasa la permanencia en el poder, ya ha superado los 10 años, llevan 10 años y chirola en el gobierno, 10 años y medio en el gobierno, y siguen responsabilizando para atrás, y vaya a saber hasta cuándo, ¿no? Haya una atribución de culpas de responsabilidad para atrás, ¿no? Menem se fue del gobierno hace 15 años, ya. Sí, pero bueno, ella entiende que todavía no se ha logrado revertir el impacto de esas políticas. Y, por otro lado, 10 años para darse cuenta que había que asistir de alguna manera a esa generación que está marginada del sistema, porque una persona que no estudia y trabaja es un marginal del sistema y que tiene que entrañar un riesgo, lamentablemente, para la sociedad, ¿no? Bueno, junto con esto, digo, viene el tema de que lo hizo en un día donde se concretaba, como decíamos, la mayor devaluación en los últimos 12 años en un solo día, el dólar oficial en su relación con el peso se ha devaluado casi un 20% en dos meses, el paralelo se devaluó un 20% en solo los 20 días, 20 y pico días que llevamos del año, ¿no? Y esto implica que va a haber más inflación, que hay un corrimiento de precios, que hay en algunos sectores desproductivos y que hay un riesgo concreto de incertidumbre para la economía. Y fíjate vos que, en paralelo que se anuncia un plan de tipo social para contener a sectores excluidos y marginados del sistema, el plan social emblema del gobierno nacional, la Asignación Universal por Hijo, ya lleva perdido el 25% de su capacidad de compra. Desde que se lanzó, o sea, una familia que recibía la Asignación Universal por Hijo, podía comprar 10 tazas de café, bueno, ahora compra 7,5. Porque no ha sido ajustado y porque la inflación está carcomiendo todos los ingresos de los asalariados y fundamentalmente de la población de menos recursos. Por lo tanto, aquel discurso que dice, este es un gobierno preocupado por los sectores de menores recursos para proteger a aquellas personas que no tienen determinada capacidad económica, deriva en absolutamente falso cuando la acción del gobierno hoy está generando un esquema inflacionario que al que más perjudica es el de menos recursos. Y por lo tanto, la devaluación que, como decíamos, afecta y complica a los distintos actores sociales de la economía, al que más lo perjudica es el que menos tiene. Por lo tanto, este anuncio de 600 pesos, si no hay actualizaciones y demás, bueno, imagínate que 600 pesos hoy es una cosa y no en un año, en 6 meses 600 pesos es otra totalmente distinta. Y me parece que ese dato queda marginado, por cierto, el discurso oficial, porque ayer, mientras habló en cadena, después habló en los balcones de la Casa Rosada, en ningún momento la Presidenta dijo, bueno, dice, está bien, reconozco que los planes y las medidas que estoy tomando socialmente me la está comiendo la inflación descontrolada, claro. Un gobierno que hace muchos años que se niega a admitir, lo cual es uno de los problemas centrales que tiene la Argentina, que es este aumento descontrolado de precios y con una serie de señales que marcan, bueno, cierta inquietud, preocupación de cada uno de los actores sociales, como decíamos, y económicos. Gracias, Roberto. Nos vemos mañana. Estas son las noticias.